Estar ahí, si, si Bueno ¿Vamos, volvemos? Vamos Gran momento de radio Después del tema en vivo ¿Cómo es un lindo momento? Después escuchamos a Milena Catania de su primer disco, Guerra que lo va a estar presentando acá el 19 de agosto va a acompañarnos va a presentar su disco gran disco de Milena Catania, gran aparición musical Sí, yo lo escuché hoy, está muy bueno todo el disco Manu, vos tocaste algunos temas participaste ahí, ¿cómo fue este día? Bueno, sí, tuve la oportunidad y la verdad que muy agradecido de poder participar y pude ver más o menos de lejos Aquí le mandamos un beso a Milena Sí, es una gran amiga Le mandamos un abrazo Y bueno, en mi caso ella me comentó que estaba grabando que estaba en un proceso de grabación que creo que duró más o menos un año ya seguro ya se va a explayar bien y bueno, me dijo que quería que yo participe en un blues ya sabe de mi camino en el blues entonces bueno, vino a casa se trajo un tía María artesanal hecho por ella y bueno, ahí en esa noche y bueno, ahí en esa noche tía María puse el blues y bueno, lo grabé en mi casa y se lo di en el pendrive que trajo y ella se lo llevó a su estudio donde la vocecita que tiene uno las vocecitas que tiene uno en la cabeza como la película nueva más la de subconsciente directo Sí ese es el extra de subconsciente que nos va marcando, ¿no? Sí, así es te va fijando alguna cuestión después no sabés por qué recordás lo que recordás hay un gran tema subliminal la música labura mucho eso, no la hipnosis ajá hay alguna música que llega directo qué bueno lo directo, ¿no? Exacto interesante lo directo así es y bueno, después el último tema que escuchamos que es medio funk perdóname, Elena bueno ponelo un poquito más a ver podemos loopear como se dice ahora ese pedacito este tema se llama Change is Gonna Come que bueno un cambio no sé tampoco exactamente un cambio va a venir tiene que venir un cambio sí si van los cambios aguanten los cambios es un programa de cambios las cosas cambian igual aunque uno no quiera obviamente lo peor es resistirse a cambiar ajá es el peor también es un tema no querer cambiar sí como los otros dos más o menos siguiendo la línea es un tema que hacen muchos artistas este a nosotros nos inspira mucho la versión de Tina Turner de Robert Craig hay muchas versiones tremendo 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 no 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 I'm coming but I know change's gonna come. Oh yes it will. It's been too hard living and I'm afraid to die because I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long, long time coming but I know change's gonna come. Oh yes it will. I go to the movies and I go downtown. Somebody keeps telling me don't hang around. It's been a long, long time coming but I know change's gonna come. Oh yes it will. 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 Gracias.